Hace tiempo lo buscaba como autoridad al maleante Porque tú entre los copleros te crees el más importante Pero ya que estás presente te quitaré los actantes Parece firme Ramón que yo soy su comandante Yo conozco a la embustada tan solo por su semblante Con esa facha que tienes no llegas ni a vigilante Cuando tú seas policía ya soy un vicealmirante Usted como militar no sirve ni pa' aspirante Si de verdad es buen coplero ya lo sabré en este instante Porque del folclore llanero soy digno representante Por eso será mejor que tire a ver su elegante Sepa que soy como el ciego que lo que voy es pa'lante Mientras va a hacerte una apuesta te doy fuertes a diamantes A que las ruedas de atrás no alcanzan a las de adelante Le lleva una gran ventaja el amable al repugnante Siempre ha cruzado la meta porque soy perseverante Ni que me amarre en la lengua me gana este contrincante Porque en la música criolla tengo un futuro brillante En cambio a ti no te quieren por fachoso y por pedante Y estás más descontinuado que escopete jorminante Yo perdono los errores que tengan mis semejantes También la ausencia mental que sufren los arrogantes Si tú te crees más que yo pa' mí es insignificante Pues mi cerebro es un río por los versos desbordantes El que te crea esa mentira es demasiado de ignorante Pues tú eres un debilucho pero te crees un gigante Tienes un color jispato por lo flaco tan valiente Pa' que bote los parásitos te voy a meter un purgante El mar no tiene la culpa que se ahogue el navegante Como tampoco el sendero si se pierde el caminante Pariente Luis Aguilar ya te tengo agonizante Echando mil travesías igual que el judío errante Puede hablar lo que usted quiera pa' mí es insignificante Porque en retos mano a mano siempre he salido triunfante Porque juego con la copla la melodía y consonante Coja luces pa' que aprenda cuando usted conmigo cante Se te acabaron los versos y los míos siguen campantes No has corrido por vergüenza en eso soy muy tajante El público se dio cuenta de tu derrota humillante Para que iguales mi voz tendrás que buscar un parlante Saben que a su versación le llegó el tiempo en menguante Ya te vencí al pie del arpa es hecho determinante Yo soy coplero profundo con verso determinante Tengo agilidad mental y las coplas abundantes No pienses que mi amilana es con un tono amenazante Apureños como yo no temen al atacante Porque en el pecho llevamos al centauro palpitante Tenemos nervios de acero y hasta la sangre picante Pero yo soy barinés llanero de hiel colgante Y me sobro en la batalla por mi valor relevante Jamás me ha fallado el pulso en el momento apremiante Defiéndase si es que puede que lo noto delirante Maestro Alexis Corona llegó el tiempo culminante Por eso nos despedimos de una manera galante Luis Aguilar de Barinas un coplero resaltante Y apure Ramón Emilio compositor y cantante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video